Música Buenas chicas y chicos, que tal estáis? Bienvenidos al canal Hoy vengo con un vídeo de un maquillaje express Rápido, de estos que necesitamos en 5 minutos Porque tenemos que salir a llevar a los niños al colegio Hacer algún recao o simplemente porque no nos apetece maquillarnos Pero sin embargo, sois como yo, un poco presumidillas Y no os gusta salir sin maquillar Bueno, pues es una opción para verlos un poquito de buena cara, de mejor cara Creo que se nota bastante la diferencia Supongo que os habré puesto ya el antes y el después Y creo que se nota muchísimo la diferencia Y nada, es súper rápido, ya os digo Y lo he hecho con unos productos que me envió L'Occitane Es... bueno, llego en esta bolsita Muy buena por cierto Me enviaron estas dos cositas Una CC Cream y un bálsamo labial con un ligero tono rosa nude Es el maquillaje que llevo yo ahora mismo Son estos dos productos Uno es una CC Cream Que es un frasco que tiene 30 mililitros Y yo lo cogí en el tono light Hay un tono medio también Pero yo como soy tan blanquita preferí coger mejor el tono light Y luego sería el bálsamo labial con un ligero toque Es... este se llama el Rose Nude Rose Nude Se abriría así Y bueno, como cualquier labial Pero es un bálsamo, ¿vale? Aunque lo veáis como un poco rojizo Y que parece que tal Ya habéis visto en mi labio Que queda un tono muy muy natural, ¿vale? Te hidrata muchísimo Y bueno, pues ahora os voy a leer Lo que la marca dice de estos dos productos Y luego yo os lo voy a explicar un poquito mejor Mientras me hago el maquillaje express Y os voy a ir dando mis sensaciones Y lo que opino yo de estos dos productos Porque en resumen os puedo decir que me encantó Ya os lo dije en mi historia de Instagram Que si no me seguís podéis seguirme Porque ahí adelanto muchas cosillas Que lo probé, os lo enseñé Había estado durante toda la tarde con esto Y me duró toda la tarde intacto La sensación de hidratación del labio también genial Y bueno, pues que voy a leeros lo que dice la marca Bueno, este se llama el Kit Peaboin Sublime de L'Occitane Es un dúo make-up facial El laboratorio L'Occitane ha asociado El extracto perfeccionador de la peonía A los pigmentos CC unificadores Y a los nácares iluminadores Para ayudar a crear inmediatamente La apariencia de una piel perfecta La tez está unificada, fresca, rosada Respira belleza Entonces, por un lado tendríamos la CC Cream Y ellos, bueno, tenéis el tono claro y el tono medio Como os he dicho Y ellos dicen que es una crema hidratante De textura ligera Que contiene pigmentos CC Y se transforma durante la aplicación Para ayudar a crear inmediatamente La apariencia de una piel perfecta Deja respirar la piel La tez parece unificada Fresca y luminosa Está confortable y protegida Porque tiene un factor de protección 20 Y eso me ha gustado un montón, ¿vale? Dicen que tienes que completar tu ritual Dándole un toque de color a tus labios Con el bálsamo labial Que os acabo de enseñar Y es un bálsamo cremoso Que nutre, alisa, protege Y lo mejor de todo Que también tiene un factor de protección 25 O sea, que es también una pasada Sublima a los labios Vistiéndolos de un brillo natural La CC Cream cuesta 27 euros más o menos Y el bálsamo labial Cuesta en torno a 16 euros Así que nada Que si queréis ver El paso a paso De este maquillaje express Seguir viendo el vídeo Tengo echado ya el contorno de ojos Y la crema hidratante El contorno de ojos He utilizado este del Lidl Es el de caviar Y la verdad que es como un gel crema Que me va muy bien Es muy baratito Y cumple lo que yo pido Porque tampoco tengo tanta ojera Y me hidrata Y eso es lo que necesito Y después me he aplicado Como crema hidratante Esta del Lidl Os la enseñé en el anterior vídeo Y os dije que La verdad que ahora mismo Era mi favorita Era la que estaba utilizando Y me recuerda mucho A la Aqua A la Qualia Thermal De Vichy La de Día Que ya sabéis que para mí Son mis favoritas Y esta es la Aqua Most Eurising Cream Y os voy a enseñar Como sería No sé si se podrá ver bien La textura Pero es muy muy baratita A mi el olor me gusta No me saca granos Como os dije Esto ya os digo Que es en función De cada persona Me hidrata mogollón No me salen brillos Y me va muy bien Para la piel deshidratada Que yo ya sabéis Que tengo piel mixta deshidratada Así que nada Contorno de ojos Crema hidratante Y ahora vamos Con lo importante Del maquillaje Vale Bueno voy a empezar A aplicarme La CC Cream De L'Occitane Vale Es como si fuera Una cremita Me la voy a aplicar En En la mano Una pequeña cantidad Luego si necesitamos más Pues nos aplicamos más Pero con eso De momento Creo que me valdría Si no ya os digo Que vamos aplicándonos más Como veis Tiene como una textura Como crema Es de color blanco Pero no os asustéis Una vez que te lo aplicas En la cara Se funde súper bien En la piel Y queda Perfecto Así que nada Yo lo voy a aplicar Con la manita Porque al final Esto es un maquillaje Express Es un maquillaje De prisa y corriendo Y creo que Este tipo de cremas O de CC Cream Como mejor se aplican Para mi gusto Son con las manos Para que se fundan Bien con el calor Que desprenden las manos ¿Vale? Podréis aplicarlo Con una brochita De maquillaje Pero yo ya os digo Que prefiero aplicármelo Con las manos Así que poco a poco Voy a ir dándome Como si fuera Una cremita ¿Vale? Ya os digo ¿Veis? Es Cuando te la estás aplicando Es como si fuera La textura De una prebase De rostro Pues lo mismo Es como Que estarías Fundiéndola Y muy suave ¿Vale? Esa textura De que se te queda En la piel Como muy suave No sé si me estaré explicando Seguro que me entendéis ¿Verdad? Pues la vais Repartiendo bien Y ya os digo Que no se necesita Mucho más De lo que me voy Aplicando Por aquí me aplico Igual Tal vez un poco más Porque es donde Tengo yo Más poros Dilatados Por Por mi piel Mixta Pues tengo ahí Más poritos abiertos Y esta Fizzy cream Me disimula Muchísimo El tema De los poros Ya os digo Mira Lo tocas Y tiene una sensación La piel De Super suave Nada Voy a seguir Aplicándomela Por toda la cara Ya veis Que no necesitas Muchísima cantidad Que con poca cantidad Ya Te da Para todo el rostro Y se funde Muy muy bien Muy muy bien Una vez que ya La has aplicado En tu piel Vais a ver Que poco a poco Y no se si Lo estará detectando Esta cámara Se va sentando En la piel Y esos pigmentos Que tienen unificadores Que dice que tiene Unificadores E iluminadores Da una apariencia Super bonita En la piel Ya os digo Cuando Creo que Se estará viendo bien Pero desde que Me la he aplicado Ahora Incluso la rojece Se me han ido Atenuando A ver No es como una base De maquillaje Es imposible Que sea como una base De maquillaje Pero Te unifica Perdón Bastante bien Tu piel La verdad Que queda Una piel Muy muy bonita Yo cogí el té El tono light Debería de haberme Cogido el tono medio Para darme Ese toque Un pelín más De color Para que Bueno Que se note Que llevo Más una base De maquillaje Pero tampoco Me arrepiento De haberla cogido así Porque así queda Super natural Parece tu piel O sea Es que es tu piel Y Desprende como Ese brillito Pero que Sale de tu piel Es decir No sé si me entenderéis Pero cuando tú Te aplicas Un iluminador Si queda precioso Pero se nota Bastante artificial Se nota que Llevas iluminadores ¿Vale? Con este CC Cream La apariencia Es como que Sale de tu piel Como de salud ¿Vale? Como que es Tu piel Que tu piel Está sana Que desprende esa luz Me encanta La verdad Y a poco a poco Que se va sentando En la piel Cada vez se ve Más bonita Yo me he aplicado Crema hidratante Y contorno Antes Porque cuando Os la enseñé En mi historia De Instagram Hace unos días Que si no me seguís Podéis seguirme Porque ahí adelanto Muchas cositas Os dije Que me había encantado Que me había durado Todo el día Esa sensación De buena cara De salud Pero que En algunas zonas Como yo tengo La piel deshidratada Me había tendido A resecar No me habían salido Pielecillas Como con determinadas Bases de maquillajes Que te acartonan Y te salen Pielecillas No Me había resecado En ciertas zonas Por eso Esta vez he decidido Aplicarme una crema De hidratante Debajo Y el contorno ¿Vale? Y la verdad Que ahora La noto Muchísimo mejor Que la otra vez Muchísimo mejor Yo no sé Si se podrá ver bien Pero el tema De los poros A ver No ha desaparecido Porque yo me los sigo viendo Pero se atenúan Muchísimo Y la piel Queda muy muy bonita Muy muy bonita Aunque sea Un maquillaje Express Yo lógicamente Algo me voy a dar En la zona De las ojeras Y voy a utilizar Este Corrector Que es el Select Mosture Cover En el tono NW15 De MAC Para darme Un pelín de Bueno pues Un pelín de luz En las ojeras No tengo mucho Pero algo Y yo la verdad Que no tengo Mucha imperfección Por eso me gusta esto Porque simplemente Me deja ese tono De De Cara de salud Pero si tendríais Alguna imperfección Más Pues podréis Daros En algún punto Donde tengáis Y solucionado Ya os digo Que al final Esto es un maquillaje Express De Cinco minutos Y me piro Así que yo Con el propio dedito Voy a ir fundiéndolo Bien Voy a dar Voy a dar también Un pelín En alguna zona Que tenga un poco Más Rojiza Que es en las aletas De la nariz Me tiende ahí A enrojecer Como veis Alguna rojez Sigo teniendo Pero me da igual Porque al final Lo que quiero es No parecer que voy maquillada Pero que a la vez Tenga buena cara ¿Vale? Como tengo piel Mixta Deshidratada Pues bueno A lo largo del día Quieras que no En la zona T Siempre me aparece Algo de brillo Entonces bueno Voy a matizarlo Con estos polvos De Catrice Son los Prime and Fine Y nada Una pequeña cantidad Con un pincel De difuminar Incluso lo que Muchas veces Tenemos en la En la tapita En la zona Del corrector Para que no me salgan Pliegues La verdad que Esta CC Cream Cici Cream Aguanta mucho El tema De los brillos Y matifica Bastante Es decir Si tenéis Piel Grasa Os va a venir Genial Las que tenemos Piel mixta Seca O seca Mejor dicho Algo te tiende A resecar Entonces pues eso Por eso decía yo De la crema Hidratante Debajo Entonces me doy Un poco En la zona En la zona De Ya os digo Donde más Me salen Brillitos Pero en ninguna Zona más Porque al final Si no quitaría Esa cosa Esa cosa peculiar Que tiene Esta CC Cream De ese brillito Que eso es lo bonito Simplemente Pues eso Una pequeña cantidad Con un pincel De estos De difuminar En donde Lo necesito Si necesitáis Arreglaros Las cejas Hacerlo Aunque sea Le dais Una peinadita Porque al final Si no nos Arreglamos Las cejas Parece que no No te has hecho Nada en la cara Yo creo que es como El marco De todo Y bueno Yo he utilizado Ya lo he hecho He utilizado Esta cremita De NYX Y este Esta máscara Que es de Catrice Que seguramente Que la hayáis visto Que lo tengo ya Medio borrado Tiene algo de color Y bueno Lo utilizo para peinarme Las cejas Ya color poco queda Pero bueno Lo utilizo también Pues eso Para peinármelas Poquita cantidad Lo reparto bien Y así Me doy Me doy un poco De definición A la ceja Vamos a seguir Con la máscara De pestañas Que Si las cejas Son importantes Para mi La máscara De pestañas Es de lo más Importante Yo tengo Bastante Pestaña Pero es cierto Que al final Se me quedan Así Entonces a mi me gustan Rizaditas Que te abra la mirada Vale Parece que una vez Que te echas Máscara de pestañas Aunque no lleves Nada más En la cara Te cambia Tanto el rostro Así que nada Si queréis Podéis realizar antes Pero ya os digo Que como esto Es súper rápido Y ahora Pues estoy tardando Más porque estoy Hablando Contando Mi vida Y todas estas cosas ¿No? Y por eso Tardo Tardo un poquito más Pero esto Ya os digo Que es pim pam pur Y a la calle Me va a dar También en la zona De abajo Un poquito Supongo que se Podrá ver La diferencia Entre un ojo Y el otro Yo ya os digo Que tengo Bastante pestaña Pero creo Que se nota Se nota La diferencia Bueno Ahora llega El momento De la waterline Podéis utilizar De este tipo De pinceles Que sean más Nude Yo la verdad Que estoy acostumbrada Y si no lo hago Me veo muy rara Es a aplicarme La waterline De color negro No sé Porque si no Me aplico Ahí me veo Súper Súper Extraña Así que nada Voy a utilizar El smooth definer De oriflame Es un lápiz Retractil Y la verdad Que va bastante bien Por la waterline Por la parte de arriba A continuación Voy a aplicarme El colorete Y voy a utilizar El sahara Que es El de slick Que es bastante Bueno Muy natural Esta es una brochita Que ya os enseñé De make a geek Da un tono Muy saludable Que es lo que buscamos Y ya por último Y ya acabamos Con el maquillaje Voy a utilizar El bálsamo labial Es el Pibón sublime Y es el Rose Nude Y bueno Se abriría Así Girando Ya veis Que aunque se vea Así como rojizo Luego te lo aplicas En el labio Y como os decía En la intro Al final En cada persona Le queda De un tono Diferente Me imagino Al menos Eso creo que pasa Con todos Los labiales Y es que además Se llama Rose Nude Y yo pensaba Que me iba a quedar Como en un tono Más rosa Y ahora vais a ver Que me queda Más tirando A rojizo ¿Vale? Y nada Tiene esa textura De bálsamo Es que se extiende Súper bien Pero no es Tan pegajoso Es que no es pegajoso Los bálsamos Son pegajosos Y esto no Pero es Tan bueno Te deja una sensación De hidratación Pero Súper Te deja los labios Súper suaves Me encanta Y nace Si estaréis viendo Que poco a poco Va adquiriendo Mi tono Mi labio Un tono Más rojizo Pero es un tono Muy natural Te da ese pequeño Toque de decir Te comería besos ¿Me entendéis? No Pero sin embargo Es un tono Muy natural Ya lo veis Y esa sensación En el labio Es genial Te dura Todo el día Porque te dura Todo el día Y yo soy de las personas Que se muerde mucho el labio Me para mucho la lengua Y tal No sé qué Y Si A ver La sensación Total O esa hidratación Fuerte Que cuando te lo aplicas Te va desapareciendo Pero al final del día Todavía Te aguanta Esto Es que es una Verdadera pasada Y queda súper bonito En el labio No me digáis Queda súper bonito Pues ya habéis visto Que es súper sencillo Súper fácil Que se nota muchísimo Me imagino que habréis visto El antes y el después Y se nota muchísimo Creo que Vale No es No te quedará igual Que un maquillaje más elaborado Pero para esos días Que queremos vernos bien Pero Pues eso O no tenemos tiempo O no queremos maquillarnos Pues creo que es una opción Y una propuesta Que está súper guay Y No sé A mí me encanta Me parece increíble Y que nada Que os lo recomiendo Que muchísimas gracias Desde aquí A la marca A L'Ocitán A vosotros por supuesto Por todo vuestro cariño Por estar ahí continuamente Por verme Y nada Que espero que os haya gustado Y que nos vemos en un próximo vídeo ¡Mua! ¡Chao! 5, 4, 3, 2, 1, y 0 ¡Chao!